Es una reunión para definir ya todo lo que se debe hacer en el proyecto de llevar el gas a las residencias universitarias. Esto ya lo empezamos hace unos años atrás, ¿viste? La primera idea fue traer el gas natural, bueno, en una reunión con el gobernador cuando inauguró la obra del gasoducto Manicero que terminó justamente en una PRP de la Siguera, hice la propuesta y bueno, la aceptó el gobernador y ahí nace que se lleva adelante la primera PRP que se construye justamente en un lugar, en un territorio de la universidad y ya teniendo el gas hicimos la primera obra, vos recordás el año pasado cuando cumplió los 50 años, la primera obra de gas interna en la universidad. Seguimos trabajando, llevamos los proyectos adelante a Ecogas y bueno, ya fue habilitado para hacer el gas en las residencias universitarias que son 106 creo, así que hoy estamos definiendo ya los pasos a seguir para llevar adelante la obra. Esta etapa de llevar el gas a las residencias, ¿cuándo podría comenzar? ¿Qué plazos estimados tienen? Bueno, eso estamos definiéndolo ahora, los pasos a empezar, ya está habilitado por Ecogas que es lo más importante, está ya el inicio de obra, tenemos que definirlo hoy, las cuestiones a seguir, la obra está estipulada más o menos en 180 días, así que apenas comience, en 6 meses tiene que estar más o menos terminado, puede ser antes, depende las condiciones del clima también y las condiciones de trabajo, pero sí, estamos ya para empezar, lo más importante es la habilitación y la autorización de Ecogas que es la que nos autoriza para empezar la obra. Gracias. 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 Gracias.